Nombrado por Federico de Sajonia como el magnánimo, Lucas Cranach fue un pintor renacentista del siglo XVI, cuya obra se presenta por primera vez en México en la muestra Lucas Cranach, Sagrada Emoción. Él es el emisario, digamos, de Lutero, cuando se rompe esta unión, hay el sisma con la iglesia, porque se está construyendo la Basílica de San Pedro y entonces Lutero rompe con el Vaticano y uno de los emisores de esta ideología es Federico de Sajonia III, que va a ser el mecenas de Lucas Cranach. Lucas Cranach lo que hace es que va a crear un fenotipo de mujer, es decir, son mujeres con rasgos nórdicos, redondas, piernas oblongas, pero sobre todo lo que llama mucho la atención es la sensualidad de sus mujeres. De hecho, estamos frente a una de las piezas más hermosas de la exposición, Lucrecia, que está localizada dentro de lo que es la historia del arte como una de las mujeres más sensuales. ¿Por qué? Porque la corporalidad, la anatomía está casi explícita. La serie de personajes que construye Cranach van a tener que ver precisamente con la Reforma, es decir, muchos de los soldados, por ejemplo, que están al pie de las crucifixiones, tienen rasgos monstruosos, sifilíticos, siguiendo la tradición del bosque. La exposición Lucas Cranach, Sagrada Emoción, se presenta en el Museo Nacional de San Carlos hasta marzo del 2017. La obra proviene de diversos museos como el de La Habana, Filadelfia, Franz Mayer y de la colección del Museo de San Carlos. Noticias 22, Irma Gallo.